Bueno, ya, que demonios, ¿no? Pues ya Ah, chale, hombre No me van a querer Este, este sí Ahora sí, hombre Si no puedo ir a fiestas en la vida real Pues, ¿por qué no voy en Roblox? ¿No? Hasta tengo los lentes blancos Y la borra blanca, ¿eh? Para que ven que aquí hay Que somos modestos aquí Puedo esperar a que me cargue esto ¡Ah, no! ¡Esta música sí tiene copyright! No, 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 esa música, no, no Si me la van a insertar con esa música No, hombre Yo diría que en él, ¿eh? Bajamos este Esa música está chido, ¿no? Pero, pues Meterme así de muy chido Y decir, pues A la bestia el copyright Pues me la van a insertar Y la verdad es que no se me antoja No manches Si fueron 250 al día Estaría bien, ¿no? A ver Si, ¿no? Pues jugar Pues ya estoy jugando ¿O no? Una piñata Ay, me tienen una feria No manches 100% mexicano Y me llamo Vámonos de aquí Nah, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Cara de diablo No manches Venden cohetes Así en la calle Mira tú Mira tú Qué bueno, ¿no? Jugar A ver, ya Por fin le pude dar a jugar ¡Wow! Súper transición No hombre Me dejó Ciego, loco Y dos veces Porque lo estoy viendo En el stream Y unos churritos No puedo agarrar un churro Mira acá la No sé cómo se llama esa cosa La verdad no me acuerdo Oye ¡Vámonos! Sacó de una fusca Vámonos de aquí Una Una minionchela No manches ¿Qué pasó? Doña Deme dos Una para aquí Y otra para llevar El verde Si cumple Y pues no La verdad no cumple No le vayan al partido verde A ver Qué bonito una No sé qué dice Ahí No me caga No, no sé qué dice Aquí Aquí era lo que estaban Dedicándole serenata A una Ah, pues no tengo dinero Maestro Ah, no Tengo seis mil pesos No manches Tengo más dinero Que en la vida real ¡Ojo! ¿El Withered es Bonnie? Conalep Yo siempre quise ir En el Conalep Pues me quedo Con mis pantalones Normales Oye, perdón Pues no me lo puedo poner Siempre ando sin ropa Yo de que me quiero poner Algo No puedo Bueno, está bien Yo te veo Me falta de cargar ¿No? Está bien ¿Y eso? Hay Hay dinero en la calle No inventes Cien pesos En el suelo Doscientos pesos En el suelo No mames ¿Quién lo diría? Bueno, una obra negra No hace falta Decir por qué me meto Yo soy explorador urbano Mira la cómics La pintura de la cómics Ah, mira tú Qué bonita ciudad Está más grande, ¿eh? Antes estaba más chiquita Bueno, ya padezco abuelito ¿No? Diciendo En todos los pinches Juegos de Roblox De que No, hombre Este antes Esto antes Era campo Antojito O sea, veo que Un antojito Ay, ay, bestia Hoy me voy a ocultar ¿Dónde están los antojitos? ¡Hombre! ¿Quién me va a atender? ¿Quién me va a atender, hombre? Menos, ni modo Oye, ¿a qué? Ay, es un Es un arcade, hombre No manches Un arcade Uno tiene juguetes Una de dos Bueno, bien fría Así como mi Mi centro de rehabilitación No, aún no ocupo Aún no ocupo rehabilitación ¡Uy! Vamos a tomar churros Como todo buen mexicano No me afectan las Un tamal Claro, es que sí Quiero un tamal Un tamalito Qué rico Un tamalito Con la cabeza del Roblo Del tipo del Roblo Mira, una purificadora de agua Vamos a Vamos a dinar La purificadora Para que Para que todos tomen Para que todo les toque Carnitas estilo Hidalgo La colonia Para banquete O cualquier evento A ver Yo quiero Yo quiero unos tacos Unas carnitas Estilo Hidalgo Mira, a buenas horas Ya viste Como yo uso los pantalones Por debajo de Por debajo de acá Ni modo ¡Hola! ¿Quién gritó? Ojo Es que me falta cargar un buen de cosas Pero en lo que eso pasa Le voy a seguir agarrando dinero ¿La jungla? ¿Cómo que la jungla? ¡Ay, la bestia! ¡Y está gritando! Que no gritan Está bien que se murió un familiar Pero pues no es para tanto Muy bien Por quienes protegen Su hogar de la lluvia Y el calor ¿Y ese tipo qué? Es de pejo que Oh, qué pecas Mira, la casa de la América A fuerzas La mejor casa De toda la colonia Bueno, vamos a ver Yo diría que De todos los pueblitos feos Que hay en México Este ha de ser No sé Iba a decir Toluca Pero Toluca no está tan feo ¡Muches! ¡Tonto el señor de la tienda! ¡Mñor de la tienda! Quiero verlo La última vez que lo vi No me reconocía ni yo En el espejo Pero de así Le voy a venir a robar Ah, es cierto Es cierto Es cierto, señor Usted mira Panditas Plock Mira Vandalismo 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 A la bestia Si que don Vende piñatas Pues vendía Así Pa Está chido Que sí se reventaran Ay, güey No, es que así me vomito A la bestia ¿Qué me pasa? Ya puedes Coseñodón Siempre se me da Reflujo Unos pollos El pollo feliz No manches El pollo feliz Hola ¿Quién me atiende? Un tamache Pues bueno Me voy a tener que atender yo solo Está bien ¿No puedo agarrar pollo? No, me digas eso Bueno, pues vamos a rolear Vamos a hacer como que Vengo saliendo del conalet Vengo de embarazar a 5 morras Y de reprobar todas mis materias Ando acá Bien Pero bien atorado De varo Pero casualmente Me encontré 100 pesos En el suelo Me voy a comprar unos pollos Un pollo feliz Aunque me alcance Nada más para una pinche pata de pollo Me lo voy a comprar Y entro ¿No? Así que de Buenas ¿Vende pollos? No joven Vendemos milanesas ¿De pollo? No, de res Pues obviamente Vendemos pollos joven No preguntes andeses No mames No te imaginas Ah bueno Me da un pollo Sí, sí, sí ¿Cómo lo va a querer? ¿Cómo que cómo? Pues entero Pues sí Pero rostizado O sin piel O no Pues normal Es que no vendemos normal Vendemos rostizado O sin piel Ah bueno Demelo rostizado Ah bueno Son 200 pesos Ah cabrón ¿Qué viene directamente De Dubai El pollo? ¿O qué? No joven Pues es el precio irregular Se adecua A los precios Del mercado Ah bueno Me da medio pollo Y le doy 100 pesos No podemos hacer eso Joven Se lo lleva entero O no se lleva nada Oh pues ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues así ¿Cómo la ve? Así que O vuelve con más varo O se queda sin comer pollo Ah bueno Mire Al topón ¿Eh? Al topón Ruco mamón Imaginen que ahí hay un cajero ¿No? Al topón La próxima vez que lo tope Va a ver ¿Eh? La próxima vez Va a desear haberme dado Dos pollos Bueno ya Se acabó el rollo Va A mí es un Soriana Cremas desodorantes Pensé que había un tipo aquí Pues no A ver Ah chale Está en construcción El Soriana Una casa de dos pisos Me voy a meter a robar Ah no puedo Me recuerdo un buen Al mapa del GTA 3 Que estaba bien enorme Pero bien vacío A la vez Bueno aquí ya estuve Bueno vale Oh de ahí Ese tipo de ahí ¿Qué? Acá heche cabeza de Ay 100 pesos Heche cabeza de ¿Qué tiene cabeza ese tipo? ¿Quién sabe? ¡Ojo Coppel! Es mi momento De endeudarme Es el momento De sacar un crédito Al nombre de una ruca mía Y no volverla a ver Uniforme de Coppel Oh igual y contigo chamba Vamos a ver Vamos a ver Si ando muy autorado Hagan de cuenta Que no tengo 7 mil pesos ¿No? Hagan de cuenta Que estoy bien jodido Y que esos 7 mil pesos Son prestados ¿Va? Va ¡Ojo! 15 quincenas 18 mil contado Ay cabrón Ah no es la motocicleta La bici ¿Cuánto? Yo quiero una bicicleta Digo Está bien Que de acuerdo a mi etnia Yo tengo que tener moto Pero pues yo quiero una bici ¿Sabes? Con algo se empieza Tengo que aprender a manejar Algo de dos ruedas Así que pues La moto Pon tú que está 12 quincenas Pon tú que 15 mil ¿No? Vale Vamos a ver ¿Cómo le hago? Uy Mejor me compro una mochila Que ya es la que tengo Es un saco Con un mecate ¡Goku! Mi dios Goku Super Saiyan Blue Perfect Alte de esta mundial Yo tenía uno Qué chistoso Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué onda con Big Brother? Grove Street Vamos a jugar GTA Así de que Como los piches morros Sinvergüenzas Que se iban a jugar Jueguitos a las compus Del Coppel Así que llevo aquí Una hora jugando GTA ¿Cuál es? ¡Es el 5! Este está mejor Así que me estoy Pasando la campaña Y de repente viene El El de Coppel Oiga joven Ya lleva una hora ahí Tiene que pagar por eso ¿Por qué? Si no estoy haciendo nada Nomás estoy jugando GTA ¿Cuál es el problema? Pues si puedo Pa usar el producto Primero lo tiene que pagar Así que por favor Acompáñenme a la caja A pagar ¿A pagar qué? ¿Qué es ciber? ¿Para pagar una hora de juego? ¿O qué? No joven Quiero que nos Quiero que nos Compense la compu Mira ya la usó Y usada Se venden menos Así que nos va a pasar Usted la compensación Ah ¿Cómo así hombre? ¿Cómo así? O sea pues Ni que fuera Kike Ni que tuviera usos No joven Pero ya su calidad Bajó desde que La tocó con sus manos Cochina Cochina su hermana ¿Cómo la ve? Oh ¿Qué me dijo? Es que cochina su hermana ¿Cómo la ve? Ah su puta madre Y me empuja acá Y yo le empiezo a pegar Y viene el poli Tranquilo hijo de su pinche madre Y como el que me está Y como el que me está acá Pegando es güedo Pues me electrocuta a mí Y no hay Ah la verga Ah Ya me llevan acá ¿Dónde está la habitación esta? Donde te llevan a Coppel Cuando La habitación de la gerencia No manches Mayrunner La habitación de la gerencia La habitación de la gerencia